La Cátedra Fundación MAFRE Canarias de Tecnología y Educación de la Universidad de La Laguna entregó el pasado 24 de octubre los IV Premios TSN o EDU, reconociendo la innovación en proyectos educativos de tecnología en Canarias. En esta edición se destacaron propuestas en comunicación audiovisual, inteligencia artificial y creatividad en espacios escolares. Durante el evento, las autoridades resaltaron la importancia de estos proyectos para una educación adaptada al siglo XXI. Los ganadores incluyeron un sistema de televisión en el CEIP Villaverde, un taller Maker en el IES La Aldea de San Nicolás y un proyecto de ilustración infantil en la Universidad de La Laguna.